¿Puedes tocar esa canción para mí? Es mi canción favorita Hola, holi chicos, buenos días Bienvenidos a otro vlog por acá Hoy son las casi 10 de la mañana Ya me puse lista Porque ya tengo que salir En este vlog les quise enseñar un poquito Sobre cómo es mi vida siendo influencer Un poquito más sobre el trabajo Cómo es todo eso de patrocinamientos Trabajar con marcas Cómo le hago desde Corea Porque hago contenido en español Todas esas cosas les quiero enseñar Pero antes que nada Hoy tenemos otra grabación en TuOni Tengo aparte de este canal de YouTube que están viendo También tengo otro canal En el que estoy trabajando con una empresa coreana Toca trabajar hoy para grabar para ellos Para ese canal A veces aquí en Corea Como puedo hablar español, inglés, coreano A veces también me contratan mucho Solo para salir en sus canales Como ser la cara del canal Es como ser la cara de una marca Como modelo para una marca Pero sería modelo para el canal Entonces muchas veces van a estar buscando a gente Que puedan hablar en inglés Que puedan hablar en la cámara Que tengan experiencia siendo youtubers Que tengan experiencia enfrente de la cámara pues Básicamente TuOni es algo así parecido Me pagan para que pueda salir como la cara de TuOni La ONI de TuOni pues Pero el canal básicamente no es mío, mío, mío Al 100% Obviamente es casi todo de la empresa Yo solo soy la cara Entonces me pagan para hacer eso Y sí, hay otras marcas que he trabajado antes O que me han pedido que sea su cara Pero no he podido hacerlo Porque pues no quiero ser la cara de una cosa Y luego la otra todo el tiempo Entonces voy viendo qué hago Pero bueno, ahorita estamos Pero bueno, ahorita vamos a ir a grabar para TuOni Eso es creo que todo lo que tengo que hacer de trabajo Les voy a estar enseñando más Y tal vez tips de influencer Cómo puedes trabajar con marcas Cómo puedes ganar dinero siendo influencer Este... Y sí Say hi Hola Hola Eso fue tan fake Hola Hola Llegamos a grabar con TuOni Hola 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 Hola, soy Juni Hola, hablamos de colágeno Ok It's in my carra Do I have to do the shampoo that you're gonna give me? Do I have to do like the... Ok Hola, TuOni Bienvenidos a un nuevo video por acá En este video me propuse Can you like smile with this? Like me? Yes ¿Por qué decidí hacer este experimento? Let's go Acabamos En... 15 minutos acabamos Also when you're... Oh my God Oh my God Look at Look at that Wait Sheila, what do you do in TuOni? What's your job? I make contents I plan contents I film contents She writes this I 편집 contents Yeah I upload contents And... Wait, let me zoom back into this pretty girl Okay Okay, look at her Look at her This Turkish girl that speaks like I don't know how many languages Oh my God Oh my God 6 languages 6 languages What do you do? Why are you sitting down there? I found Mother I see if the audio is working Okay She checks if everything I say is recorded Goods up Hola, holi Buenos días Ahorita son las 8 de la mañana Creo que tengo que apurarme un poquito Porque necesito salir en 15 minutos Y aún no acabo con mi maquillaje Y necesito cambiarme Lo ideal para mí, para mi trabajo sería Creo trabajar desde México Porque cuando estoy en México Obviamente me llega mucho más trabajo Gano más dinero Para decirles honestamente Este... Y la razón por la que es Es porque pues Mi audiencia es Más de Latinoamérica Que Corea obviamente Entonces pues Más marcas mexicanas Más cosas pasan en México Pero Como Yo vivo en Corea Pues Pues por mis razones Hoy tengo un evento De influencer Para una marca Normalmente Como les digo A mí me invitan más A eventos En México Aún cuando estoy aquí en Corea Me llegan más Pues Mensajes Y correos De marcas Como No sé No sé cuáles marcas Les podría decirles Como Spotify Marcas así, ¿no? Me quieren invitar O como para premieres De películas O sea, es así Que me quieren invitar Pero que los eventos Son en México Este... Desafortunadamente A veces Muchas de las veces Las marcas Te mandan la invitación Como Solo una semana antes O unos días antes Es raro Ver a una marca Mandarte una invitación Desde mucho antes Y obviamente Yo no puedo ir a México Así de la nada Especialmente Si el evento Pues No es pagado Para explicarles Un poquito Eventos de influencers A veces son pagadas A veces no Depende del influencer Depende Del evento En Corea Honestamente Al principio De este trabajo Marcas no me invitaban A sus eventos Y no me mandaban Productos No hacía muchos Anuncios De marcas coreanas Pues porque Como mi audiencia Es Latinoamérica Casi todas Casi todas las marcas Primero quieren Trabajar con influencers Que tengan audiencia De Estados Unidos Pero esta vez Estoy notando Más y más Marcas Tratando de salir Más allá De Estados Unidos Entrar al mercado De Latam Pues ya Como que se me está Abriendo un poquitito Más No diría que es Muchísimo Entonces Hoy me estoy poniendo Lista porque Vamos a ir A un evento De una marca De hecho es una De mis marcas Favoritas Y cuando le dije A mi mamá Ella estuvo como Porque hemos usado Sus productos Desde hace muchísimo Y la marca se llama Darba De hecho tengo Unos productos allá De skin care Es una marca De skin care Que yo He estado usando Desde ya un rato De hecho Hasta a mi mamá Como que A veces le regalaba Los protectores solares De Darba Y así Que a ella le gusta Y a mí también Y me sorprendí mucho Porque primero Empezó con Con un video En TikTok Que querían Trabajar conmigo Y yo Obviamente estuve De hecho Vlogué de eso El otro día Y pues Este evento Estoy muy emocionada Porque Solo invitaron A algunos influencers Creo que De parte de la TAM Vamos a ser Yo Tati Y no sé Quien más La verdad No conozco A las otras chicas Este evento Es muy emocionante Porque Va a ser De dos días Hoy empieza Hoy es un lunes El dress code Del día de hoy Es blanco y negro Entonces me voy a poner Esta falda Y como yo vivo Lejos de Seúl Me mandaron Transportación Entonces Mi coche va a venir A las ocho y media A recogerme Pero tengo que salir Ya pronto De arriba Decidí ponerme Algo más casual Porque me quiero poner Unas botas Entonces me voy a poner Esto Este evento No me pagaron Pero lo que sí Es que Para un evento Así Como influencer No solo es El hecho de Uy voy a ir a un evento Me invitaron a algo Para mí es mucho más Que eso Para mí es más Como networking También Ir a conocer a gente Hacer conexiones Con no solo Otras influencers También es Un poquito más De Conocer a las personas Que trabajan Detrás De la marca Conocer a las personas Con las que Potencialmente Estoy trabajando Para mí es Algo súper importante Porque La marca no es Una marca Solo en sí La marca existe Los productos Existen Por esas personas Que trabajan Detrás De la marca Y para mí Conocerlos Es más importante También ayuda Con futuros Trabajos Proyectos No sé Quiero que me conozcan Quiero que sepan Quién soy En esta industria Y para mí Por eso voy a eventos Honestamente A mí no me gusta Ir a eventos De influencers Solo es porque Me causa mucha ansiedad Tengo ansiedad social Especialmente Con influencers Porque he tenido No he tenido Las mejores experiencias Con muchos influencers Especialmente Por acá Este es mi primer evento Que voy Que sea De dos días Enteras Me pongo un poquito Nerviosa Antes de ir A eventos Así Porque no sé Cómo va a ser Es un lugar Donde hay gente Que no conozco Que como que no Me da No sé Me incomodo Mucho Pero sí Estoy emocionada Porque voy a Ver a Tati Ya vamos A salir Quiero enseñarles Mi outfit Tengo Esto Porque creo Que va a ser Frío En la noche Especialmente Voy Súper casual Honestamente Y Estas botas Entonces Así Es como me veo Hoy Ya llegó El coche Y No vacío Padre, ¿no? Aquí creo que llegué Temprano Entonces Aquí van a llegar Las otras influencers Aquí estoy yo Con todos los Productos Hola Miren con quién estoy Emocionadas Dos días Juntas Dos días Juntas Ya nos vamos al siguiente lugar. ¿Dónde vamos? A Kobe. A Kobe. Let's go brunch. Es mi primera vez en un van. ¿Así lo llaman? Van. Me decía en camión. Uno de estos. Es muy muy fancy. Me siento como una celebración. Llegamos a un hotel que se llama... ¿Cómo se llama? ¿El hotel? Guadalajara. ¿Naru? Llegamos a un hotel que se llama Hotel Naru. ¿Qué vamos a comer? Tati. Hola. Ana. Y Rachel. Hola. Y estás como, hola. Sí, nos hablamos de eso. ¿Habéis visto el... ¿Cookback Yorisa? Sí. Yo me voy a ver el primer episodio. ¿Está en francés? ¡Ay! ¡Se ve muy rojo! Se puede comer. Ay, pero se ve rico. ¿Sí? Bueno, pruébelo, no sé. A ver, su lamb. Yo me voy a probar mi carne. ¿Quieres un poquito? Te doy. estamos comiendo más eso parece un libro pero no es ya nos vamos ahora vamos a ir a que nos maquillen y nos peinen los profesionales así que nos van a desmaquillar y maquillarnos otra vez para ir a una fiesta estamos emocionadas espérame, no te veo ¿dónde estás? no solo se enfoca en mí ¿emocionada? vamos a empezar con el maquillaje y peinado y me dieron para desmaquillarme en el baño todas las otras chicas están recibiendo su maquillaje y peinado después de esto vamos a ir a una fiesta creo que con tal vez van a haber influencers coreanos no sé quién va a estar me pongo un poquito ansiosa pensar que voy a ir a una fiesta parece que las otras chicas están pensando en cambiarse pero ¡bye! vamos a empezar con maquillaje miren acabamos me subí el cabello y el maquillaje les pedí como un smokey eye me gusta mucho así que este es el look final llegamos una fila súper larga aquí acabo de llegar estoy enfrente de mi depa quise hablar con ustedes un poquito no grabé mucho en la fiesta porque ya llegando había muchísima gente eran puros influencers y nos tomamos fotos pero honestamente como que mi ansiedad social entró al chat y mi pila ya se estaba acabando entonces me quedé un ratito para tomar fotos y todo estuvimos ahí un ratito y yo me subí a un taxi y ya llegué a casa como vivo lejos del lugar ya casi son las 10 de la noche entonces ando cansadita hoy fue un día súper especial la verdad es que nunca he tenido un evento tan tan como organizado así con una marca antes y estuvo súper padre como que siento que conecté muy bien con las chicas a Rachel ya la conocía desde otro evento de Dr. Althea fue mi primera vez conociendo a Hanna coreana y también a Aileen con su mamá que son hermosas también Tati obviamente ya la había conocido antes y ya me urgí a verla entonces estuve muy emocionada para verla hoy pero no acaba mañana tenemos otro día del evento una de las razones por la que siento que si quieres ser influencer si quieres hacer esto de trabajo siempre decimos que una de las cosas más importantes es tener como un concepto tuyo de algo que te encante hablar porque realmente tienes que conectar muy bien con tu audiencia y con marcas para poder trabajar entonces ustedes saben que desde hace mucho sin pensar que quería trabajar con marcas siempre he sido muy apasionada sobre la belleza coreana skin care todo eso y creo que apenas después de tantos años de estar haciendo esto de estar grabando mis productos favoritos y probando productos y dándoles tips apenas como que estoy empezando a ver progreso en cuanto viene al dinero y les estoy siendo muy honesta que al principio de todo esto casi no ganaba mucho dinero pues porque no había muchas marcas que tal vez aún no me reconocían o segundo que no necesitaban mi trabajo no necesitaban colaborar con alguien como yo pues porque mi audiencia es de Latam y las marcas que a mí me gustaban son coreanas entonces estoy muy agradecida estoy muy yo estoy muy feliz que he podido hacer esto con consistencia he tenido diferentes trabajos aparte de YouTube aparte de ser influencer para poder pagar para mi vida para sobrevivir no todo es lo que parece en el internet este pero si estoy muy feliz que ahora ya puedo decir que puedo gano dinero haciendo contenido pues porque ya puedo trabajar con más marcas que me encantan obviamente yo soy alguien que si no me gusta la marca si realmente siento que no no habla de mí o no me representa ni a mí ni a mi comunidad nunca hago colaboraciones con esas marcas y he rechazado varios y normalmente a mí me llegan colaboraciones por correo por DM Instagram es muy diferente cada persona es muy diferente hay algunos influencers que tienen agencias yo tengo una agencia en México pero como ahorita estoy en Corea trabajo sola para mí y eso también es algo difícil porque siento que yo necesito ser la cara de mi marca que soy yo mientras también tengo que saber cómo negociar con marcas es otra cosa o sea honestamente ser influencer no es lo que muchas personas creo que piensan que es detrás de cámaras detrás de todo esto del evento hay muchas muchas cosas que no ven que es sentarte por horas editando o es sentarte por horas escribiendo ideas del video o script lo que vas a decir en el video también depende mucho hoy que es un lunes aparte de que tuve que ir al evento ahorita que regresé a casa necesito trabajar en tu ogni necesito grabar un tiktok entonces aún mi día no termina pero voy a ir a casa ya para descansar hacer mi tiktok trabajar un poquito en eso necesito editar el vlog de hoy para reels necesito editar todo el contenido que tomamos hoy fue mucho no sé cómo lo voy a hacer necesito como que organizarme y pensar cómo voy a meter todo lo que grabé hoy en un video de un minuto para reels y tiktok no sé voy a ver necesito trabajar los veo mañana vámonos buenos días chicos ya es el siguiente día y como pueden ver estoy en el coche porque hoy es el segundo día del evento de Dalva estaba pensando anoche qué otras preguntas tendrían de cómo los influencers ganamos dinero y así creo que el primer ingreso que ves cuando empiezas a ser influencer en vez de ser trabajar con marcas porque eso ya tienes que tener un poquito más de seguidores y así para eso lo primero creo que sería es el ingreso que tienes de esas plataformas por estar subiendo videos entonces yo por ejemplo como yo empecé con youtube pero me necesito como yo empecé con youtube youtube cada plataforma tiene diferentes reglas pues para que te paguen pero con youtube en ese entonces cuando empecé tenías que tener un mínimo de mil suscriptores y un mínimo de 40 horas de vistas de visitas en tus videos no estoy súper segura pero honestamente no parece mucho en estos días porque siempre vemos números gigantescos como un millón me costó muchísimo trabajo y mucho mucho tiempo para poder llegar a ese punto lo difícil de youtube de un video así de largo es que mantengamos en la gente que siga viendo hasta el final y muchas personas incluyéndome a mí a veces estamos quipeando estamos dejando de ver en medio del video o vemos un poquito del principio y como que ya nos aburrimos entonces es importante eso y pues el primer ingreso que yo obtuve de trabajar en esto en ese entonces esto fue mi hobby entonces no fue gran cosa pero gané dinero por videos por visitas en youtube ahora esto depende muchísimo de qué país es tu audiencia por ejemplo en estados unidos australia canadá corea por ahí en estos países pagan muchísimo más yo que tengo mi audiencia en latam gano como tal vez un cuarto de lo que alguien ganaría con las mismas vistas en corea estados unidos australia canadá un cuarto tal vez medio depende de la economía pero normalmente es así de grande la diferencia mucha gente no sabe eso entonces muchas personas piensan que solo por ser youtuber ganas mucho dinero pero me acuerdo que mi primera vez que me pagaron me pagaron creo 100 dólares que honestamente 100 dólares es dinero pero no es de lo que piensan la gente que esto y si mis vistas están súper mal pues obviamente hay meses en donde no me pagaban luego habían meses en donde cuando estaba creciendo muchísimo mi canal pues ganaba mucho más dinero porque mis videos estaban yendo súper bien aparte de youtube instagram y tiktok apenas empezaron a pues pagar también depende del país en donde pueden hacer esto por ejemplo yo también por vistas y por como muchas otras cosas de estadísticas en instagram y tiktok ganó un poquito de dinero por estar subiendo contenido entonces también trato de subir más contenido ahí creo que para eso son las plataformas pues creo que eso sería lo más básico por ahorita que les puedo decir que ganó dinero entonces por youtube por contenido que ahorita pues casi la verdad no ganó mucho dinero por ahí porque pues no estoy subiendo tanto contenido como antes no muchas personas me ven por acá como antes pero pues se sigue se sigue ganando un poquitito no es mucho la verdad no cambia mi vida también igual en instagram y tiktok estoy intentando de hacer ahorita yo estoy en el proceso de estar aprendiendo más sobre los cambios del mundo digital porque como como ustedes saben siempre está cambiando de youtube a tiktok quien sabe que más va a hacer ahora antes teníamos snapchat no teníamos algo que se llamaba reels o sea siempre va cambiando entonces yo estoy en el proceso de estar aprendiendo y viendo que me gusta hacer en forma corta que es lo que siento que a mis seguidores les gusta pero al final del día lo más importante para mí es hacer lo que a mí me gusta mucho porque así puedo seguir haciendo este trabajo por más tiempo creo que estos días las influencers ganan ganamos más dinero por campaña eso es casi creo que yo diría un 80% de lo que es nuestro ingreso si no tienes una buena conexión con marcas pues necesitas estar estresándote para tener vistas todo el tiempo y eso es muy estresante entonces yo también pues siendo influencer siendo esto mi trabajo he estado tratando de tener más conexiones con otras influencers también con otras marcas conocer más marcas descubrir ya sé que no estoy al nivel de otras personas y en este mundo es muy fácil de compararte con otras influencers porque siempre estás viendo cuánto ganan o sea se nota en instagram o tiktoks cada vez que hacen una campaña entonces se nota mucho cuando una persona está siendo mejor que tú y también por pistas por números seguidores todo eso es fácil de compararte con esa persona y no es fácil no es fácil eso de la comparación honestamente es una de las cosas más difíciles creo de estar trabajando como influencer para mí pero yo he estado un poquito más tranquila en ese sentido porque yo la verdad nada más estoy muy afortunada o sea me siento muy afortunada aprecio muchísimo el poder trabajar con por lo menos una marca que no sea una marca random pero que sea una marca que realmente yo ame me encante lo he estado usando desde antes que sea fan y que por fin yo pueda compartirlo con ustedes pueda compartir estos productos que tanto amo con ustedes que ustedes lo pueden también probar estoy muy feliz por eso entonces ahorita aunque voy empezando y llevo muchos años en esta industria de hecho creo que me da más motivación para aprender más de mis colegas siento que hay tantas personas tan talentosas aunque para ustedes algunas personas puedan solo decir ay son influencers solo hacen un video súper fácil la verdad que no es mucho más que eso y cuando yo veo a otras influencers por ejemplo como Tati y Hanna o sea todas las influencers que vi ayer y hoy voy a ver tengo tanto respeto por ellas porque siento que lo están haciendo súper súper bien lo están rompiendo y el hecho de que puedo estar con ellas y conocerlas por estas oportunidades para mí es la verdad es todo entonces no sé me siento muy agradecida y también obviamente no podría hacer nada de esto sin tener a ustedes literal literal esto o sea no lo haría esto no sería mi trabajo sin ustedes y todas las oportunidades que he tenido durante los años pues lo agradezco mucho y estoy muy feliz entonces ya que hablamos de lo importante a ir por el facial tengo que manejar una hora y media al lugar en carretera así que los veo luego cuando llegue ya llegamos a la estética y voy a ir a ver si ya llegaron las otras chicas llegué un poquito temprano así que from the next la estética vamos a ver con tati hola segundo día segundo día hola oh my god hola hola oh my god oh photo time este restaurante es de dalva no sabía que tenían restaurantes ay todo súper bonito aquí verdad esta la modelo hannah and the other model rachel i want to keep so good miren un pan con el nombre del lugar todo muy estricto y bonito y la espuma vamos a estar decorando nuestro cupcake miren todos los productos me mencionaba y bueno chicos ya acabamos con el evento tengo esto aquí porque estoy en el coche lleve a las chicas a la estación donde tenían que ir no sé como que estar junto a tantas influencers que trabajan que son muy talentosas también me sentí muy motivada entonces creo que esto fue lo que necesite en este punto pero bueno ya voy a ir a casa creo que voy a acabar el blog aquí así que los veo muy pronto en el siguiente vídeo los quiero mucho